Venga a la forma en que bailas para mí Tu movimiento es algo tan sensual Ya no pares de bailar Solo pienses más que entregarse a mí Dice, dice, dice Dice, dice 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 Y no depende que esta noche ruseamos Y nos gusta música muy rico bailamos Y tratamos de irse Como tu te mueves Solo tu lo sabes hacer Tu cuerpo con el ritmo con mi cabeza mueve Y son chocas para suena quitando el descanso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!